La conjugación del encierro por la pandemia, los videojuegos y las redes sociales sin duda cambiaron en algo el comportamiento de los jóvenes a nivel mundial. Así lo dicen expertos. Nuevo León no es la excepción para muestra lo ocurrido en la última semana en las aulas de clases. Amenazas de tiroteos, golpizas e incluso alumnos cargando armas de fuego fueron reportadas a las autoridades ministeriales. La semana arrancaba mal en la educación. Un joven decidió invitar a sus compañeros de clases a su primer tiroteo. La invitación enviada vía WhatsApp alarmó a maestros, alumnos y padres de familia de la secundaria 4 Juan Aldama de la colonia Las Puentes en San Nicolás. Aunque todo quedó en una broma, algunos padres de familia preocupados decidieron llevarse a sus hijos. Un intento de homicidio se presentó en un Conalep del municipio de Guadalupe. Autoridades ya investigan a un estudiante que intentó asfixiar a uno de sus compañeros ahorcándolo. La madre de la víctima dice que representantes del Conalep pidieron que su hijo no asistiera a clases hasta que resuelva el conflicto en el plantel de la avenida Serafín Peña. Y es que en un video que se hizo viral en las redes sociales, la víctima es sujetada por el cuello, obstruyendo la respiración e intentaron estrangularlo, mientras otros estudiantes siguen los insultos y la grabación del ataque para luego soltarlo, acción que causó la molestia de la población. La situación subía de tono. Un menor identificado como Simón N., de 13 años de edad, fue detenido por fuerza civil en la secundaria 42 de la colonia Valle Verde de Monterrey. Fue sorprendido con un arma de postas en su mochila. La llevaba oculta entre sus libros y libretas. La decisión de portar el arma nace a causa de amenazas que había recibido de una pandilla de la zona. Tras enterarse las autoridades, aseguraron el arma y detuvieron al joven. La presunta amenaza de un ataque armado causó temor de alumnos y maestros en la secundaria técnica 83, profesor Casimiro González de Apodaca, donde incluso se presentó el ausentismo. Aquí trascendió que una joven durante la semana llevó un arma de fuego. Luego, un día después, amenazó con realizar el tiroteo. Agentes ministeriales acudieron a la escuela de la colonia Paseo de las Palmas para tomar el caso y evitar una tragedia. La falta de acciones de autoridades educativas y los diversos factores externos a las escuelas se manifiestan con fuerza, donde la única alternativa para evitar una situación irreversible es mantener una comunicación constante con nuestros hijos. Para Posta, Raimundo Elizalde.